La verdad que una jornada, desde todo ángulo, un éxito. Desde el apoyo de la gestión, desde el municipio intendente que nos visitó, la secretaria de salud, todo el equipo, los colegas del círculo veterinario que nos están colaborando, que sin ellos es imposible la realización, las protectoras que nos han traído turnos, que nos están acompañando ahora con el post quirúrgico, llevando, trayendo, con todas las cuestiones que hay que realizar y obviamente a la comunidad que también respondió en un día feriado para traer a sus animales a la castración. Estamos muy contentos, llevamos anotados, castrados, 50 animales, que es, te imaginas que es para nosotros, para la comunidad, es espectacular. La verdad que se logró algo que es difícil, que es las protectoras, municipio, las partes, digamos, privadas. Así que, bien, bárbaro, una jornada súper exitosa. Primero que estamos contentas por la iniciativa del municipio de salud y bromatología y que nos dejen participar también. Es algo que nosotras esperamos ya hace bastante tiempo, poder trabajar en conjunto y sumar nuestro granito. En este caso, pudimos participar en la toma de turnos, en retirar algunos animales y volver a dejarlos en el lugar. Y, bueno, acá estuvimos colaborando en lo que estaba a nuestro alcance. Esto es para poner en la agenda del vecino el tema de la importancia de las castraciones. Y con esta jornada en particular, quizás alguno que quedó, que de no venir, dice, ah, tengo que castrar mi perra. Las perras se castran a partir de los cuatro meses, 45 días de posparida. Los machos no dejan de ser el perro macho de la casa porque le faltan los testículos. Puede trabajar igual, puede ser igual de compañero, puede ser igual de fiel, igual de guardián. No, simplemente le vamos a mejorar su calidad de vida. Así que no dudemos en las cirugías de castraciones, que tienen un pequeño riesgo, mínimo riesgo, como la anestesia, como todos lo sabemos. Pero los beneficios son superadores a todo. Así que, invitados todos están para poder hacer castrar sus mascotas. Ya está implementado que la hembra se castra, tanto gata como perra, pero está costando un poquito más llegar a los machos, tanto gatos como perros. Y es importante que la gente empiece a traer a su macho a castrar, no solamente por los beneficios que tiene la castración, que eso lo pueden explicar muy bien los veterinarios, sino también que evitamos los perros que se pierden, las peleas, reduce la agresividad también, lo cual reduce el porcentaje de mordeduras. Sí, vos sabés que muchísimos machos, que es cosa que por ahí era como un mito, el macho, vos hablabas y te decían, no, lo primero que te decían, bueno, en esta oportunidad, la verdad, que muchísimos machos, muchísimos machos y bueno, todo suma, sí, sí, y tanto caninos como felinos. La verdad que es una jornada hermosa de castración, la respuesta de la comunidad ha sido masiva, muy linda. Para mí hoy es un día ganado porque aprendí un preanestésico que están usando, que es muy, muy importante, hace que se use casi nada de anestesia, o sea que me ha servido muchísimo estas jornadas. Aprovecho para decir que es importantísimo la castración de perras antes del primer celo, porque reduce en un 99% el cáncer de mama, y recuerden que el cáncer de mama hace metástasis a otros lugares, o sea que eso es para tenerlo en cuenta, que traigan las perras cachorras a castrar, es muy, muy importante, antes del primer celo. Recuerden también que es muy importante la castración, no solo, como decía Mariana, para reducir la población, que en eso tenemos que tomar conciencia todos los ciudadanos, es muy, muy importante la castración para prevenir el contacto de enfermedades, ya sean venerias, enfermedades que se nos transmiten al humano, es muy, muy importante, y por supuesto sí, repito, reducir la población canina en la ciudad. Como ya lo dije en la nota anterior que hice con vos, de nada sirve, que esto es muy importante, la castración, si no tenemos vecinos que son responsables, porque obviamente vamos a reducir el nivel de población a través de las castraciones, pero si la gente nos sigue soltando los perros en cualquier hora del día, nos trae graves problemas y situaciones de riesgo, riesgo de moraduras, riesgo de calles de bicicleta, riesgos, definitivamente riesgos. O sea que toda esta buena jornada que hemos realizado hoy, que todavía faltan algunas horas para terminar, que agradezco a todo el mundo que colaboró y puso su aliento de harina para que esto fuera realmente un éxito, un éxito a favor de los animales, y a favor, creo yo, de la convivencia, de la comunidad con los animales. O sea que, gracias a todos, espero que a todo el mundo hayan tenido la misma impresión de que haya sido algo de mucho éxito, espero que los colegas hayan sentido cómodos en nuestro lugar de trabajo, que es muy sencillo, pero bueno, tratamos de poner todo a su disposición para que cada cual se sintiera cómodo en su trabajo. Hacemos siempre hincapié que la única forma de terminar con la sobrepoblación animal en nuestro municipio y en todos lados es la castración. O sea que se comuniquen, que siempre estamos ayudando, sacando turnos, haciendo traslados, eso no hay problema, se comunican con cualquiera de nosotras y hacemos de nexo con bromatología o lo que necesiten. Y gracias, gracias porque es la única forma que podemos lograrlo entre todos. Bueno, el mensaje para la comunidad, que es lo que decimos siempre de nosotras, es que queremos castrar hasta que cada animal tenga su hogar. La idea es que dejen de existir los animales en la calle, los abandonos, los refugios y que cada perro y gato esté contenido en un hogar. Y la única manera, la única solución ética y que está al alcance de todos es castrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!